El candidato a la alcaldía Alexander Merentes El candidato a la alcaldía Alexander Merentes Contentos de recibir a toda esta gran cantidad de personas Celebrando el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de la Familia en general ¿Contentos, satisfechos con el respaldo que han recibido el Día de Hoy de todas estas personas? Sí, claro, porque también habían comentarios con respecto a que no teníamos aval De que el movimiento de inclusión de oportunidades ya se lo había dado a otra persona Pero aquí están ratificando que es el único candidato a la alcaldía Alexander Merentes Proyectos a futuro, lo que queda de estos tres meses, candidato Bueno, ahora empezamos a recear más en esta campaña Ya nos hemos comprometido más con toda esta gente Y vamos a visitar puerta a puerta y casa a casa a todas las comunidades